Hay cambios importantes en la temperatura, así que a prepararnos, porque a partir del día de mañana las condiciones van a cambiar completamente. Aparece el pronóstico de precipitaciones en la ciudad, así que a extremar precauciones, cuídese mucho y disfrute de este miércoles mitad de semana, porque bueno, el día de hoy no se tiene pronosticado lluvia, y al momento aquí en el centro de la ciudad el termómetro marca 21 grados centígrados. En esta ocasión el viento completamente en calma, la humedad se mantiene elevada en el 82% y la presión marcando los 1,015 milibares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura se eleve hasta reportar los 30 grados centígrados, un día muy agradable, las condiciones frescas se estarán registrando en la ciudad, ya para el día de mañana, como les comentaba, vienen los cambios en las condiciones del clima, la temperatura comenzará a descender un poco y aparece el pronóstico de precipitaciones. Estas condiciones se van a extender para todo el fin de semana, así que no olvide manejar con mucha precaución y hacer sus planes, pues bueno, que no sean al aire libre porque la lluvia estará presente, valores mínimos de 20 y 21 grados y máximas que se elevarán solamente desde los 26 hasta los 30 grados centígrados. Como podemos ver, la temperatura irá en descenso hasta el día domingo, 26 grados como máxima, y ya para el lunes se recupera nuevamente el termómetro, un cielo medio nublado y la temperatura se eleva hasta los 27 grados centígrados. Hasta aquí con las condiciones del pronóstico del tiempo, yo regreso más adelante con toda la información. Continuamos con más en Gente Regia como tú.